En su reaparición después de 10 años de ausencia, la selección femenil de fútbol sóccer de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ganó en su debut de la Universidad Nacional. Las gavilanas brincaron de la cancha de la Universidad de Guadalajara para enfrentar a la Universidad de Quintana Roo, correspondiente a la primera jornada. Las dirigidas por Karina Robledo, mejor conocida como La Abeja, controlaron el partido desde sus inicios y un tiro raso de Saray Ramos Martínez abrió el marcador a los 20 minutos. El tiempo siguió con constantes fallas por parte de las delanteras de la máxima casa de estudio. La parte complementaria comenzó con la misma tónica del primero. Fue hasta el minuto 70 cuando Saray hizo su doblete. Finalmente la WAPO consiguió su primera victoria y ahora enfrentarán al Tecnológico de Monterrey. Con información de Yair Toledo, MBM Deportes. Minuto 70